Los ex empleados del Ayuntamiento de Villalamata, Cotuí, se quejan porque el alcalde Miguel Martínez aún no paga las prestaciones laborales. Los agredores han dicho que no van a pagar los cuadros, pero no sé por qué, eso es una ley. ¿Cuántos son los empleados, los afectados aquí de Villalamata? Bueno, estamos en un grado de por lo menos unos 70. 70.